¿Cómo hacía la vida para alimentarme a mí y a seis hermanos? Es algo muy especial para mí que quedó marcado porque aprendí a valorar todo en la vida. Un día me dijo que no fue para un juego, me extrañó muchísimo y me dice que le da mucho nervio ir a mis partidos por lo que me pueda pasar. El mayor recuerdo que tengo de mi madre creo que fue lo que me marcó. Esa llamada después de lo que sucedió con mi papá, estando yo en Argentina, creo que eso fue el impulso para estar donde estoy hoy en día. Las madres son una gran bendición en la vida. La mía personal creo que me siento muy agradecido con Dios por tener la oportunidad de tener la mujer que tengo a mi lado porque ha sido esa reina que me ha ayudado a tratar a las demás mujeres como una princesa. La época de mi vida que más recuerdo es la niñez y la juventud. Sobre todo de mi madre lo que más me inculcó fue los valores y los principios. Y bueno, anécdota de ella era cuando me llevaba a la escuelita o donde jugaba en mi equipo. Trataba de siempre abrigarme, de cuidarme, de que no me diera gripe, que no me diera ninguna enfermedad. Y bueno, eso a veces después pasó a burla, ¿no? Porque tengo fotos de esa anécdota y yo era el único en una alineación o un entrenamiento y tenía un suéter, ¿no? De las tareas, cuando no estaba niño, también nosotros vivíamos en la casa de mi abuelo y ella era la encargada de prácticamente también velar por mis hijos, cuidarnos nosotros, hacer la comida, la que estaba pendiente de la casa. Creo que un recuerdo hermoso que tengo de ella fue cuando a los 14 años le dije a mi mamá que me iba a ir a vivir a Argentina. Quiero agradecerle a ella por todo lo que me dio desde pequeño y por lo que me sigue dando. Me di cuenta realmente de su amor que tenía hacia mí porque las lágrimas lo dijeron todo al ver que sí era algo serio. Hoy en día ella no vive, pero sé que desde ese lugar preciado donde está me aportó mucho para el desarrollo personal y el desarrollo de una parte deportiva. También quiero agradecerle a mi esposa, también que me ha dado dos maravillosos hijos, me ha dado una estabilidad emocional y también desearle en especial a mi madre y a mi esposa por ese día tan especial que es de ellas y también felicitarle a todas las madres aurinegras para que la pasen de la mejor manera en su día. Saludos. Agradecerle un feliz día a mi madre, a mi esposa y a todas las madres aurinegras que la pasen excelente. Quiero desearle un feliz día a la madre, a todas esas madres que nos apoyan día a día a este equipo que van domingo a domingo al estadio y que pasen un día junto a su familia lleno de muchas sorpresas y de alegría. Y ese mensaje también se lo doy a todos los hijos, a todas las madres que debemos apoyarnos como familia, debemos saber que somos una bendición y mientras tengamos la vida es un regalo y debemos aprovecharlo. Feliz día a la madre. Un agradecimiento a todas esas madres aurinegras, desearles también un feliz día de las madres, a todas esas personas, mujeres que nos han ido a apoyar a los estadios donde hemos jugado, más que todo en Pueblo Nuevo, darle un abrazo de mi parte y de todo el equipo del antel profesional. Un saludo muy especial a todas las madres aurinegras, que pasen un excelente día, que la pasen bien al lado de sus seres queridos. Y para todas las madres aurinegras, les quiero enviar un saludo muy especial en este gran día, enviarles una felicitación muy especial, que disfruten este día con sus familias, una felicitación muy grande y un abrazo de parte de Santiago Escobar.